Bueno, quería que vieras con un poquito más de detalle las figuras del diorama del fabricante Beast Kingdom Que mueven mucho, siempre vienen con algo más aparte de la figura principal Uy, si giran las rueditas Para darle así un poco como de ambiente Mira, tiene como flores de cereza, es muy cuqui Esta es de Dumbo Normalmente tenemos dos clases de figuras de este fabricante Estas, que son la figura tal cual, que rondan unos 50 euros Y luego hay otras que vienen con muchos accesorios, que ya esa sube un poco más de precio Pero la verdad es que están las dos, es que está súper bien la pintura Pues eso, y la cajita también me gusta mucho Viene también llena de flores de cereza, esta en concreto No, hay que abrir, ok